Ya estamos en la zona arqueológica de Sempuala, Veracruz, México. Esto es. Hola Tlaloc. El viento. No, ni lo invoca porque si no se va a venir el aguacero. Sí, pero ahorita no está el viento que impide que esto se prenda. ¿Estos objetos se colocan ahí para...? Consagrar. Consagrar. Es que se me echaron los dedos. Nada más traje uno. ¿Cuáles son los objetos que están ahí abajo, Frank? Fue a llevar los niños al baño. Báculo y espada para trabajar, mandar a los elementos de la naturaleza. La pluma también. El incienso. El incienso para armonizar. El cuenco. Que viene siendo para abrir puertas. Puertas dimensionales. Y... Agua. Y además hay una esencia con la que se van a ungir todas las personas que participen. Ah, ok. Bueno, hermanos, formémonos por favor. ¿En círculo? En círculo. Hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. Ah, es mi preferencia. Ah, es que hombre... Bueno, si hay. No, es que... Ahí está el trabajo. A ver, niños, fórmense. Fórmense. Acá de este lado. Bienvenidos a este trabajo que llevamos a cabo por parte de la Escuela de Magia Maker. Tanto alumnos como de Cámara Pública, como también de la Cámara Hermética. Primeramente, solicito que reconozcamos el trabajo del organizador. Licenciado Joseph, démosle un aplauso. Y otro a ustedes por estar aquí presentes. Hay caras que las veo acá y amenazan con ingresar a nuestra escuela. Y no veo nada claro. Pues bien. Hoy vamos a llevar a cabo un ceremonial. El ceremonial de los cuatro elementos o a los cuatro puntos cardinales. Donde se le pide a cada genio o jefe del punto cardinal su permiso para trabajar con los espíritus que ellos rigen. Al norte encontramos la tierra. El dios para el elemento tierra viene siendo Hitichi. Y los espíritus. Y los espíritus. Voy a utilizar el término de espíritus para que me entiendan mejor. Los que no pertenecen a la escuela. Y los espíritus son los gnomos o chanejes. Al sur encontramos a Acne, del elemento fuego. Los espíritus son la salamandra. Al oriente, Parvati. Sus espíritus vienen siendo los silfos y silpides. Ahí. Y al occidente, el agua. Baruna. Con las ondinas y nareiras. En eso consiste con lo que vamos a trabajar hoy. Y además, cuando estemos en el ceremonial, estos talismanes que aparecen acá, u objetos en el centro, los vamos a consagrar. ¿Cuál es la finalidad? Adelante. La finalidad viene siendo que esto quede magnetizado con las energías del ceremonial. Además del lugar donde nos encontramos. ¿Cómo te llamas? Ricardo. ¿De dónde vienes? Guadalajara. Ricardo viene de Guadalajara. Pasó a la escuela Antier. Antier. Antier pasó pidiendo información. Vio por ahí una cartulina. Nos da mucho gusto. Lo invité para que se nos una. Muy bien. ¿Nadie más? No. Una cadena es una práctica en la que la energía circula. Hay varias formas de hacer cadenas. Y los métodos similares. El enfoque siempre es el mismo. En una cadena se invoca. Si ustedes han visto en películas o han estado presentes en un centro espiritista, notarán que se sientan alrededor de una mesa, tocan las puntas de las manos sobre la mesa y de esa manera invocan a los espíritus. En la masonería también existen cadenas en la gran fraternidad universal. Hasta la misma iglesia católica está utilizando las cadenas. Digo yo que la iglesia, los curas, no explican el significado de una cadena. Pero llegan las personas, se toman de las manos, se toman de las manos, rezan el Padre nuestro. Y hay algunos que hasta terminan llorando porque dicen, se siente muy bonito. Y eso que no tienen el conocimiento. Ahora, los alumnos de Magia Maker, que les enseñamos todo esto. Al rato vamos a hablar sobre la escuela. Porque hay una plática. Si nos formamos, por favor. Viene siendo formar un circuito. Porque la palma izquierda va hacia arriba es la que recibe la energía. Y la mano derecha hacia abajo es la que transmite. Con esto vamos a formar un circuito. Y haremos lo que llamamos una cadena de irradiación de amor. Por favor, ustedes van a repetir conmigo y los mantras correspondientes siguiendo a los alumnos que aquí tenemos. Que son de la época de los dinosaurios. Ya son muy viejos. Pero se equivocan a la hora de hacer una cadena. Las manos se descansan normalmente. No es necesario que se queden así normalmente. Los talones los juntamos. Y como gusten, ojos cerrados o abiertos. Talones pegados, puntas separadas. Sí. Ojos cerrados o abiertos. Hay personas que si cierran sus ojos pierden el equilibrio. No hay ningún problema. Los pueden tener abiertos pero concentrados. Bueno. Debidamente concentrados en esta cadena. Haciendo conciencia de las fuerzas crísticas que las circundan. Penetran por nuestra mano izquierda y salen por la derecha. Nos concentramos en nuestro corazón. E irradiando amor a la humanidad decimos. Que todos los seres sean felices. Que todos los seres sean felices. Que todos los seres sean dichosos. Que todos los seres sean en paz. Que todos los seres sean felices. que todos los seres sean felices, que todos los seres sean dichosos, que todos los seres sean en paz, que todos los seres sean en paz. Tres veces naturalizamos a uno. Santo y bendito sea su nombre impronunciable. Santo y bendito sea su nombre impronunciable. Ahora que se ha verificado el sagrado misterio de la letra, entre tanto proseguiré hacia más ocultos lugares. Entre tanto proseguiré hacia más ocultos lugares. Santo y bendito sea su nombre impronunciable. Santo y bendito sea su nombre impronunciable. Ahora que se ha verificado el sagrado misterio de la letra, entre tanto proseguiré hacia más ocultos lugares. Entre tanto proseguiré hacia más ocultos lugares. Tres veces a uno. Amón. 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 Abran los ojos para que vean lo que sigue. Soltamos la cadena, puños cerrados, derecha sobre la izquierda. Nos santiguamos. Los alumnos ya saben cómo, los demás nada más se santiguan. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Te-tra-gran-ma-tón. Muy bien. Para aquellos que se nos unieron ya un poco tarde, en este sitio se están poniendo objetos que quieran consagrar. ¿Qué llamamos consagrar? Magnetizar. Impregnar con la energía de este ceremonial. Podrían ser collares, aretes, pulseras, monedas. En el caso de monedas y billetes, eso vendría siendo para la buena suerte. No se recomienda que se gaste porque no tendría caso entonces que lo pusieran acá. Si van a poner de a mil, que sea de mil dólares. Eso sí es para mí. Pueden pasar y depositan ahí. ¿Dónde está el otro? A ver. Los que tenemos acá. Vengan para acá, por favor. A mi lado. Ya he sabido que allá está el norte, el sur, el oriente y el occidente. Vamos a hacer una reverencia pidiendo permiso a los señores de los puntos cardinales. La reverencia para que vean ustedes primero. Adelantamos el pie derecho, brazos arriba y hacemos esto. A cada punto cardinal. Nos ponemos primero en dirección al norte. Y hacemos nuestra reverencia. Al oriente. Al sur. Y al occidente. Vamos a proceder a llevar a cabo unos conjuros. Conjuro viene siendo para alejar las energías negativas. Y luego una invocación. Primero se limpia el ambiente y después se atrae lo positivo. Empezaremos con el conjuro de los cuatro. Les sugiero que las manos las pongan en aspas derechas sobre la izquierda. Usted con el niño no se preocupe. Primero está el bebé. Y lo que hacen es repetir. O seguir mis indicaciones mentalmente. Conjuración de los cuatro. Conjuración de los cuatro. Mental. Caput. Caput mortum imperectibidominus per vivum et devotum serpenten. Perut imperectibidominus per adangiot cabaj. Aquila erranc imperectibidominus per alastauri. Serpens imperectibidominus. Te, tra, gran, maton per angelum et leone. Mijail, Gabriel, Rafael, Anahil. Luat udor per spiritum elohim. Manet in terra per adangiot cabaj. Y ad firmamentum per yeho wasabaot. Y ayudichum pericnen in virtud de Mijail. Ángel de ojos muertos. Obedece o disípate con esta agua santa. Toro balado. Trabaja o vuelve a la tierra si no quieres que te guijonee con esta espada. Águila encadenada. Obedece ante este signo. O retírate con este soplo. Serpiente movible. Arrastrate a mis pies o serafa atormentada por el fuego sagrado. Y evapórate con los perfumes que yo quemo. Que el agua huelga al agua. Que el fuego arda. Que el aire circule. Que la tierra caiga sobre la tierra. Por la virtud del pentagrama que es la estrella matutina. Y en nombre del tetragrama que está escrito en el centro de la cruz de luz. Amén. 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 Conjuración de los siete. En nombre de Mijail, que Yehoah te mande y te aleje de aquí caballot. En nombre de Gabriel, que Adonai te mande y te aleje de aquí belial. En nombre de Rafael, desaparece ante elial Samgabiel. Por Samael Sabaot y en nombre de Elohim Gibor, aléjate Andramelec. Por Zacariel Exakelmelec, obedece ante el Ba, sana Gabriel. En el nombre divino y humano de Chadaí, por el signo del pentagrama, que tengo en la mano derecha. En nombre del ángel Anahí, por el poder de Adán y Eva, que son Yotkabah, retírate Lilith, déjanos en paz Najemah. Por los santos Elohim y en nombre de los genios Cachiel, Sejaltiel, Afiel y Sarajiel, al mandato de Orifiel, retírate Moloc. Nosotros no te daremos a nuestros hijos para que los devores. Amén. 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 O Gedulael, O Jeburael, O Tiferet, Binael, sed mi amor, Roach, Jokmael, sed mi luz, sed lo que tú eres y lo que tú serás, O Keteriel. Iskin, asistidme en nombre de Chadaí. Quero vin, sed mi fuerza en nombre de Adonai. Vení Elohim, sed mis hermanos en nombre del Hijo, el Cristo y por las virtudes de Sabaoth. Elohim, combatid por mí en nombre del Tetragrammaton. Malaquim, protegedme en nombre de Yehoah. Serafim, depurad mi amor en nombre de Eloah. Hasmalim, iluminadme con los esplendores de Elohim y de Skekinah. Aralim, Obrad, Ofanim, tirad y resplandeced. Ha, jod, ha, kadosh, gritad, hablad, rugid, mujid, kadosh, kadosh, kadosh. Chadaí, Adonai, iot, kabah. Eie, asereie. Hayeluhah, 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 hayeluhah. Amen. 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 Gracias. Gracias. Genios siderales que gobiernan la fuerza de los elementos, os suplicamos vuestro permiso y gracia para que vuestros elementales se manifiesten en este ceremonial y nos otorguen los beneficios que necesitamos para que nuestros cuerpos sean preparados y vibremos con esas energías de las esferas celestes y se nos instruya con conocimiento de alta magia para que tengamos poder en todos los planos de conciencia cósmica. Espíritus elementales, acérquense a mí. Gnomos, compartan su humor conmigo. Ondinas, jueguen en mi presencia. Silfos, que la brisa me acaricie. Salamandras, muévanse en las llamas de las velas. Espíritus elementales, gracias por venir. Todos en dirección al oriente. Vamos a trabajar con las inteligencias del aire. Paralda, Paralda, Paralda. Os pedimos permiso para llevar a cabo esta invocación. Invoco a los espíritus del aire y del viento. Invoco a Paralda, audillos de los silfos y sílpides. Invoco la suave brisa que trae evidencia e inspiración a la mente. Invoco a estas fuerzas dadoras de inspiración, videncia e intuición. Espíritu de la luz, espíritu de la sabiduría, cuyo soplo concede y toma la forma de todas las cosas. Tú, para quien la vida de los seres es sombra mudable y niebla que se desvanece. Tú, que levanta las nubes y vuela sobre las alas de los vientos. Tú, que aspiras y puebla los espacios sin fin. Tú, que aspiras y cada cosa criada por ti a ti retorna. Motor eterno, de la eterna quietud, sé por siempre bendito. Nosotros te alabamos y te bendecimos. En el reino cambiante de la luz criada, de las sombras, de los reflejos, de las imágenes. Aspiramos férvidamente y a tu mudable y eterno esplendor. Deja que penetre hasta nosotros el brillo de tu inteligencia y el calor de tu amor. Entonces, lo que es movible se detendrá. La sombra se convertirá en cuerpo. El espíritu del aire en un alma. El sueño en un pensamiento. Y no seremos ya arrastrados por la tempestad, sino que nos sostendremos sólidamente por las bridas de los caballos alados de la mañana. Y dirigiremos el curso de los vientos para volar delante de ti. Oh espíritu de todos los espíritus. Eterna alma de todas las almas. Soplo inmortal de vida. Aliento creador. Boca que aspiras y respiras la existencia de todos los seres en el fluir y refluir de tu eterna palabra. Que es el divino océano del movimiento y de la verdad. Así sea. Así sea. Así sea. Así sea. Así sea. Así sea. En nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, por el Santísimo Tierra Gran Matón, os ordeno, sirvos y sirvos y sirvos desde el aire, imantad estos amuletos y talismanes para que se conviertan en verdaderos acumuladores de fuerza espiritual y universal, protegiendo a sus propietarios en momentos de peligro. Depositad en sus manos las llaves del trabajo para que sea abundante y bien remunerado y además otorgadles mucha salud, dinero y amor, sabiduría, equilibrio y armonía para que sepan administrar. Lo mando, decreto y ordeno, en nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, por el Santísimo Tierra Gran Matón. Todos en dirección al occidente. Vamos a trabajar con las inteligencias del aire. Baruna, 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 Dios de las aguas, os pedimos permiso para llevar a cabo esta invocación. Invoco a los elementales del agua. Invoco a Nekna, caudilla de las ninfas. Invoco a las dulces fuerzas pacíficas pero poderosas de la sabio vital. Invoco a la belleza oculta pero generosa del fluido viviente. Invoco a todas estas fuerzas para que traigan salud, bienestar y amor a mi vida. Tremendo Rey del Mar, que sostienes en tus manos las llaves de las cataratas de la tierra. Rey del diluvio y de la lluvia primaveral. Tú que abres los manantiales de los ríos y de las fuentes. Tú que mandas en la húmeda sangre de la tierra y le ordenas que se transforme en limpa de las plantas. Nosotros te imploramos y te invocamos. Nosotros que somos tus móviles y mudables criaturas. Háblanos de los grandes movimientos del fondo de los mares y temblaremos delante de ti. Háblanos del murmullo de las aguas límpidas y buscaremos tu benevolencia. Inmensidad en la que concluyen todos los ríos del ser, que en ti renacen eternamente. Océano de infinitas perfecciones. Altitud vertiginosa que te reflejas en el abismo. Abismo que en la altitud te exaltas. Guíanos hacia la verdadera vida con conocimiento y con amor. Guíanos a la inmortalidad a través del sacrificio para que un día podamos ser juzgados dignos de poder ofrecer el agua, la sangre y las lágrimas para la remisión de los pecados. Todos. Así sea. Así sea. Así sea. Así sea. Así sea. Así sea. Con dinas y nereitas de las aguas, os ordeno en nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Por el Santísimo Te, Tra, Gran, Ma, Tom. Inmantad estos amuletos y talismanes para que se conviertan en verdaderos acumuladores de fuerza espiritual y universal, protegiendo a sus propietarios en momentos de peligro, depositando en sus manos las llaves del trabajo para que sea abundante y bien remunerado y se les conceda mucha salud, dinero y amor, sabiduría, equilibrio y armonía para que sepan administrar. Tomando, decreto y ordeno, en nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Por el Santísimo Te, Tra, Gran, Ma, Tom. Todo es en dirección al sur. Vamos a trabajar con las inteligencias del fuego. Acni, 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 Os pedimos permiso para llevar a cabo esta invocación. Invoco a los elementales del fuego. Invoco a Jim, caudillo de las salamandras. Invoco a los poderes del cambio y de la luz. Invoco al fuego que consume las mezquindades, vicios y bajas pasiones. Invoco a estas fuerzas para que me concedan fortaleza para cambiar y me liberen de todos aquellos conjuros, maleficios y negatividades ejercidas sobre mi persona. Inmortal, eterno, inefable e incriado Padre de todas las cosas, que sin cesar eres transportado sobre el rodante carro de los mundos en un perpetuo girar. Dominador de los etéreos reinos donde se levanta el trono de tu poder, desde el cual tu tremenda mirada todo lo ve, y tus santos oídos todo lo oyen. Socorre a tus hijos que amaste desde el principio de los siglos, porque tu grande aurea y eterna majestad brilla sobre el mundo, sobre el cielo, sobre las estrellas, y estás elevado sobre todo. Oh fuego es cintilante, te iluminas a ti mismo con tu esplendor, y de tu esencia incorruptible emanan rayos que nutren tu infinito espíritu, aquel que produce todas las cosas, y aportas el tesoro inagotable de sustancias siempre dispuestas para la creación que te circunda, y se apropia de las formas de las que tú, desde el principio, las has impregnado. En este espíritu tienen su origen los reyes santísimos que circundan tu trono y forman tu corte. Oh Padre universal, oh único, oh Padre de los felices mortales e inmortales, tú creaste en particular las potencias que son maravillosamente semejantes al eterno pensamiento de tu adorable esencia. Tú las estableciste sobre los ángeles, o criaste un tercer rango de soberanos en los elementos. Nuestro eterno ejercicio es adorar tus deseos y cumplirlos. Nosotros no nos quemamos en el deseo de poseerte. Oh Padre, oh Madre, damas tiernas de las madres, oh maravilloso ejemplo de sentimiento y de ternura de las madres, oh Hijo, flor de los hijos, oh forma de todas las formas, ánima, espíritu, armonía y nombre de todas las cosas, custúdianos y seremos benditos. Así sea. 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 Y mantad esos amuletos y talismanes para que se conviertan en verdaderos acumuladores de fuerza espiritual y universal, protegiendo a sus propietarios en momentos de peligro, depositando en sus manos las llaves del trabajo para que sea abundante y bien remunerado, y otorguenles mucha salud, dinero y amor, sabiduría, equilibrio y armonía para que sepan administrar. Lo mando, lo decreto y lo ordeno, en nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, T-T-R-A-G-R-A-N-M-A-T-O-N. Todos en dirección al norte. Trabajamos ahora con los espíritus del elemento tierra. Kitichi, Kitichi, Kitichi. Os pedimos permiso para llevar a cabo esta invocación. Invoco a los espíritus que habitan la madre tierra. Invoco a las fuerzas telúricas que sostienen nuestra humilde existencia. Invoco a Gop, caudillo de los gnomos. Invoco a todos los elementales benéficos de la tierra, para que atraigan sobre mi persona bienestar y riquezas, y alejen de mí la maldición de la carencia. Rey invisible que has tomado la tierra por sostén, que has abierto los abismos para hinchirlos con tu potencia, tú, cuyo nombre hace temblar las bóvedas del mundo, tú, que haces correr los siete metales por las venas de la tierra, un arca de las siete luces, remunerador de los obreros subterráneos. Llévanos al aire deseable y al reino de la claridad. Nosotros velamos y trabajamos sin descanso. Buscamos y velamos por las doce piedras del círculo sagrado, por los tesoros que están enterrados, por el clavo de imán que atraviesa el centro del mundo. Señor de la tierra, ensancha nuestros pechos, levanta nuestras cabezas, engrandécenos, estabilidad y movimiento, día envuelto en la noche, blancura perfecta, oscuridad velada por la luz, esplendor dorado, corona de vivientes y melodiosos diamantes, tú, que llevas el cielo en tu dedo, como una sortija de zafiro, tú que escondes bajo tierra, en el reino de la pedrería, la simiente maravillosa de las estrellas. Vive, reina, y sea eterno dispensador de las riquezas de las que nos hemos hecho guardianes. Ayúdanos. Así sea. Así sea. Así sea. Así sea. Así sea. Nomos, 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 os ordeno en nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, por el Santísimo, Tetragrammatón, imantad de sus amuletos y talismanes para que se conviertan en verdaderos acumuladores de fuerza espiritual y universal, protegiéndole a cada uno de ellos sin momentos de peligro, y depositando en sus manos las llaves del trabajo para que sea abundante y bien remunerado, otorgándoles también mucha salud, dinero y amor, sabiduría, equilibrio y armonía para que sepan administrar. Lo mando, lo decreto y lo ordeno, en nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Tetragrammatón. Pueden voltearse como están normalmente. Perfecto. ¡Gracias! 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 Se preguntarán ustedes, la finalidad de una unción es una bendición. Recuerden que estamos trabajando con energías en este centro ceremonial y esto viene siendo esencia de canela. La canela es armoniosa, la canela trae el dinero y esperemos que sea abundante y no se olviden de Anita para cuando tengan a manos llenas. ¡Por favor! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.